hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este vídeo que espero que no solamente les guste sino que les sirva les sea útil porque esta pregunta creo que es la que más me han hecho la que más me hacen es decir bueno son dos preguntas donde puedo aprender el lituano sea alguna página algún curso o también me preguntan si yo doy clases de lituano no no las doy primero porque no tengo el material necesario yo soy de esas personas que a pesar de que yo hable obviamente mi lengua materna no soy de esas personas de que si me aviento no importa este a ver cómo le hago yo necesito prepararme digamos para mis clases así siempre he sido tanto tanto clases mías propias de lo que sea como clases por ejemplo de español cuando yo daba clases de español entonces pues el lituano no sería como una no sé algo diferente no digamos así entonces este y pues aparte después el tiempo de repente si no me da tiempo para todo lo que me gustaría hacer en el día digamos así no digo que en un futuro no pase que no de clases vamos a ver pero el día de hoy les traigo otra información que de verdad espero que les les sea útil y más que nada como en lituania el nuevo año escolar y académico empieza en una semana más o menos que es el primero de septiembre siempre el inicio es el primero de septiembre dije porque no traerles este videíto de esta información donde ustedes pueden tomar clases de lituano ya sea en línea o en persona y más una que otra pues uno que otro dato más digamos así que espero que les sirva así que les sé si les gustaría escuchar todo esto que desea ver este vídeo y pues nada estaré el día de hoy viendo mi teléfono y ya que yo me puse simplemente básicamente a ver a buscar información de los cursos o clases más que nada obviamente en línea porque muchos de ustedes no viven en lituania o no piensan próximamente digamos que ir a lituania no sé en un mes o en una semana o en seis meses etcétera y obviamente pues en este mundo del siglo 21 de lo más fácil es tomar cursos en línea digamos así lo más conveniente digamos así al menos para empezar entonces los únicos de los que yo sabía si están en esta lista y siempre se los bueno trataba o trato de mencionar a la gente pero pues hay otros cursos ya que pues estuve leyendo que en lituania encontré pues una página digamos así no sé el dato de qué día de qué fecha es digamos así porque no viene la fecha pero bueno dicen que en lituania hay 145 mil extranjeros o sea son muchos realmente extranjeros tanto de países más cercanos como ucrania por ejemplo por la situación que pues empezó hace año y medio este de belorrusia de turquía como de lugares más lejanos a lituania digamos así como la india eeuu también hay gente de américa latina venezuela méxico colombia etcétera etcétera y obviamente toda esa gente pues se quiere integrar integrar o se tiene que integrar digamos que en la sociedad al principio pueden al menos en algunas situaciones o algunos trabajos porque algunos llegan a lituania a trabajar no llegan así como turisteando y les gusta y se quedan digamos así entonces al principio se puede con el inglés esto se lo sugiero a de todo el corazón realmente aprender el inglés al principio o mejorarlo si es que ya lo hablan porque muchos hasta entre los extranjeros se comunican en inglés obviamente porque pues uno no puede aprender o saber todos los idiomas del mundo uno no puede aprender el turco en ucraniano en hindú digamos así entonces esta es mi sugerencia o recomendación inicial sería digamos así y pues entonces a poco a poco pues si se si deciden digamos que quedarse en el país obviamente tienen que empezar a aprender el lituano en algunos casos tal vez por el trabajo también pero en muchos casos normalmente porque pues quieren entender lo que se dice en la calle lo que se dice en la tele en lo que se escribe en internet tal vez empiezan a encontrar a amigos lituanos algunos se casan con los lituanos digamos así entonces quieren integrarse en las familias lituanas también y bueno pues resulta que encontré que también no solamente hay cursos sino que hay páginas o perfiles digamos así de facebook para los extranjeros les estaré dejando los enlaces a todas esas páginas digamos así y este son perfiles o páginas para los extranjeros de diferentes ciudades supongo que ahí este pues pueden encontrar a información útil para un extranjero tal vez algún anuncio importante o útil para uno digamos así alguna sugerencia recomendación tal vez les pueden sacar de sus dudas etcétera etcétera no entonces oa una de las páginas es forer foreigners in the vilnos de los extranjeros en vilnos los que viven en la capital otra se llama igual pero a foreigners in conas se cambia la ciudad conas es la segunda ciudad más importante o más grande digamos de lituania también otra otra página que existe se llama lt bueno en inglés lt bodies digamos así que es una como iniciativa según yo entiendo según aquí dicen digamos así para para todas las personas extranjeras que llegan para el país a lituania y pues supongo que también esté ahí les ayudan con sus dudas preguntas etcétera etcétera digamos así también existe a la asociación internacional de mujeres que esté para las mujeres de diferentes países del mundo que llegan a lituania y pues también les ayudan a socializarse digamos así a pues encontrar yo supongo que respuestas a sus dudas y sus preguntas digamos así y este ellos también brindan ayuda digamos este esa asociación de mujeres y bueno también existe otro otro lugar digamos así un centro de diario bueno del día como se llama aquí es carito que es un centro cultural digamos así que este no solamente 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 para los extranjeros porque de este centro cultural yo yo había escuchado antes digamos así no no creo que sea solamente para para los extranjeros pero pues si los extranjeros pueden acudir ahí digamos así a los inmigrantes los este los que la gente que huye digamos de sus países por guerra por ejemplo no por otras cuestiones tienen que dejar sus países entonces este y pues dicen que en ese centro también tienen como actividades para los niños no solamente para los adultos y pues les les ayudan a integrarse también digamos así obviamente pues allí pueden encontrar repos lituanos no a luego otro otra iniciativa otro centro se llama plus digo les estaré dejando los enlaces a todo eso que dice que organizan a los eventos culturales para los extranjeros también ellos se ofrecen cursos de lituano a ofrecen consultas jurídicas y yo creo que también es algo importante o sea cuando uno llega a otro país pues no se sabe el sistema no lo conoce y de repente si necesitas ayuda jurídica pues en algunas cuestiones no necesariamente siempre lo puedes hacer tú solito digamos así sin la ayuda de nadie no luego hay otro centro para los inmigrantes que esta vez está en este caso está en clíper es la tercera ciudad más grande de lituania es un es el puerto de lituania digamos así el puerto más importante se llamó a se llama info centras o sea centro de información básicamente digamos así ellos ofrecen ayuda social jurídica también a psicológica también ayudan con la orientación profesional digamos así a organizando a diferentes eventos como informativos por así decirlo ahora para los inmigrantes es toda esa obviamente esos centros son más que nada si ustedes piensan ir a lituania o sea físicamente está digamos que en lituania luego a otro centro bueno academia en este caso academia de cultura se llama bal turca y ellos dice que organizan diferentes también eventos culturales y pues celebran digamos que las minorías no esté en en el país o de las que llegan al país o las que llevan tal vez un rato también en el país ellos por ejemplo en este caso está organizando cursos del idioma turco por si les interesa y de la cultura turca y este o sea en este caso no solamente es como para aprender el y todo pero por si pues le gustaría conocer esa cultura luego existe también el grupo el mismo grupo o el mismo nombre por así decir del grupo del grupo en facebook pero para los extranjeros que llegan a la ciudad de paña velliz que está como más al norte digamos que del país está a unas y ahora no sé como cuatro horas tal vez de la capital más o menos y se llama foreigners en paña velliz y pues no sé qué tantos extranjeros haya en paña velliz pero pues si existe el grupo quiere decir que los hay y de nuevo pueden encontrar pues información útil para ustedes sobre los eventos tal vez sobre no sé algunas cosas que hacer ahí en esa ciudad digamos así y bueno y también pues encontré en esa página los cursos este porque también me puse a buscar así como por separado y pues gracias a dios encontré esta página y siento que aquí es donde más información hay este sobre los cursos y sobre esas páginas que les digo digamos así y bueno este hay hay diferentes realmente en lugares donde pueden ustedes aprender a el lituano empezar a aprenderlo tanto en línea como en persona digamos así como se lo había dicho algunos son gratuitos otros son de paga ya ustedes pues podrán digamos que escoger por así decirlo en cuanto a los horarios algo así ahí sí deberían de ustedes ya de contactar al lugar que pues más les interese o les convenga por la razón que sea digamos así no sé o sea los horarios no me sé cómo se hacen los pagos tal vez pues supongo si es en línea puede ser que por paypal no sé la verdad esa información se la podrían dar ya en el lugar digamos así o del lugar a alguien y pues también por la misma razón les recomiendo pues ya sea mejorar su inglés o este aprenderlo a empezar a aprenderlo para que se puedan comunicar con esas personas y bueno primero vamos a empezar por una página que aquí recomiendan digamos así o comparten en esta página valga la redundancia se llama let's be friends y dicen que en esta página o esta página es una página gratuita interactiva la que les va a ayudar yo supongo que empieza a empezar al menos a leer a entender digamos un poquito el idioma al a escucharlo digamos así y este y pues escribir al menos algunas frases o palabras dice que ese curso en línea gratuito tiene 24 a 24 clases y pues y cada semana digamos que una clase por así decirlo pero bueno supongo que así es en línea pues ustedes pueden ver las post corridas digamos así no es que tengan que esperar a la siguiente semana para poder ver la siguiente clase o el siguiente tema por así decirlo así que pues les estaré dejando a esta página por por si ustedes quieren empezar por ahí luego aquí mencionan otras dos páginas no dicen mucho sobre ellas pero pues también les estaré dejando esas páginas la primera es lo es en a punto com no sé si se pronuncia así y la otra es surface languages punto com ahí también pues supongo que pueden aprender una que otra cosita y vamos a empezar bueno empezar vamos a esperar a que pase el ruidoso como yo le puse bueno también aquí encontré la información para los niños digamos así si ustedes tienen hijos de cierta edad que son quinto o sexto grado bueno en lituania quinto o sexto grado y séptimo octavo grado pues también existe una página donde pueden aprender o mejorar tal vez el idioma lituano y también vi que tienen pues un poco sobre la literatura la naturaleza como diferentes temas digamos así y pues pueden revisar esa página también por si les interesa obviamente bueno no obviamente así entrando a la página me parece que ya los niños deberían como de hablar un poquito al menos el idioma luego otro otro lugar donde pueden aprender el idioma se llama el proyecto speak y pues es en línea es gratuito dicen que este proyecto es para pues los extranjeros que pueden tomar clases dos de dos a tres veces a la semana por tres meses ya sea en línea o en clase o sea presencial digamos así las clases presenciales las dan en vilnius y en conas por si ustedes pues están ahí o piensan ir ahí digamos así así que pues chequen esa información que pues les puede ser útil si no pueden tomar clases en línea bueno también hay otro lugar que resulta que dan clases de lituano y es en lituano se llama ujimtomoterniva que sería como servicio de empleo este pues estos cursos y yo siento que o sea hay como una lista por así decirlo que de personas las que pueden tomar esos cursos que son gratuitos o sea hay como ciertos requisitos pero bueno más que nada los requisitos que tengan el permiso de vivir digamos así sean de algún país de unión de la unión europea o de la unión 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 de los algún otro país fuera de la unión europea o sea pueden tomar esos cursos pero si hay como ciertos requisitos digamos para esto pero como sea les voy a dejar el enlace por si pues pues si ustedes ven que si cumplen con los requisitos que ellos tienen luego vamos a empezar con una lista de cursos que en este caso ya no son gratuitos creo que ninguno es gratuito así viéndolo más o menos rápido digamos así pero que los pueden este tomar en en vilnos en este caso y hay un centro de idioma del idioma de la cultura se llama lingua lituánica se organizan cursos tanto para grupos como individuales y este y pues dicen que también pues se puede en línea así que pues se pueden checarlo digamos así si su bolsillo se lo permite digamos así y pues dice al menos aquí dice que el precio empieza desde los 240 euros por 50 horas académicas así que chequen eso dicen que al principio de ellos este pues les hacen como un test una prueba digamos así para ver qué nivel tienen obviamente si ustedes no saben ni una sola palabra pues más que obvio que es que nivel tienen pero si ya se saben algunas palabras frases etcétera pues si les van a hacer ese test digamos así luego el siguiente lugar se llama o la página es callback.lt o sea idioma.lt en lituano digamos así de nuevo cursos en vivo o en internet esos cursos los dan dicen que en inglés y en ruso de nuevo el inglés les puede ayudar mucho al principio al menos dos veces a la semana y dice que el precio es a partir de 188.55 euros al menos aquí lo indican así por un mes así que revisen revisen los precios también en las páginas de esos lugares que les estoy mencionando luego otro lugar es ego perfectos que organizan cursos o clases del idioma para las personas de negocios por así decirlo y este también para clases individuales y dicen que una hora académica ahí si cobran por hora al parecer a 35 euros que serían como 700 pesos más o menos no está barato pero bueno es lituania es la unión europea no luego otro otra escuela de idioma se llama lituana tiene diferentes niveles del idioma o de clases de idioma son cuatro aquí mencionan cuatro a uno a dos que son los principiantes b1 o b2 y este tanto para grupos como individuales las clases se dan ya sea en persona en villus o por skype por el programa skype y dicen que a la hora académica cuesta entre 20 a 25 euros pongo que las clases individuales son pues las más caras otro lugar donde pueden tomar a clases se llama a soros international house y ahí justo de hecho yo hice mi examen del español hace años digamos así así que yo creo que no solamente es de lituano pero pues yo creo que empezaron a dar clases de lituano también porque hay muchísimos extranjeros y dicen que ahí la hora académica cuesta 20 o sea 21 euros con 99 centavos y pues ahí te te enseñan a escribir a pronunciar y pues a mejorar digamos que a tus conocimientos otro lugar es de este lugar siempre les he hablado les he recomendado les he dicho digamos así siempre que me han preguntado sobre esto es a la este bueno se llama la cátedra de estudios lituanísticos de la universidad de villus la universidad que yo terminé yo estudié di clases y pues dicen que ahí dan clases a los adultos a partir de los 16 años y dan clases en inglés y en lituano volvemos a lo mismo del inglés y pues ahí sí les dan un certificado no sé en otros lugares pueden preguntar y aquí mencionan que el precio es a partir de los 200 euros por tres meses por las clases pues de la tarde digamos así y este aunque entrando a la página vi que pues no hay creo que lo más barato son creo que 300 euros así que pues chequen los precios digamos así porque digo no tengo ni idea de cuándo es esa información puede que sea de hace un año o de hace dos y pues ya han subido los precios y también hay una escuela que se llama alfabet también dan clases de diferentes niveles del lituano en grupos pequeños en villus y en internet dice que el precio de los tres meses del curso de los tres meses es de 300 euros al menos lo era otro lugar en villus es ames punto lt y este bueno también dice que en conas o en línea y pues una hora académica cuesta 30 euros pasemos a la ciudad de conas porque digo aunque en al principio pues la las primeras o sea los primeros lugares pues si también mencionan de repente que dan clases en conas pero bueno aquí tienen por separado conas entonces también en el centro de los idiomas o de idiomas extranjeros de la universidad tecnológica de conas también dan clases de lituano del nivel del nivel a uno y del nivel a dos es decir para los principiantes el coste de 40 horas académicas es de 130 euros así que pues esto es presencial porque no dicen que sea en línea así que chequen eso si por si van a la ciudad de conas luego también en la universidad del duque del gran duque vitotas o vitotas magnus university en inglés tienen algo así que se llama baltic summer university y pues ahí dan clases de lituano de diferentes niveles también de cultura de este de historia lo que me parece mejor tal vez como más completo me gusta que sea como algunos dan solamente clases del idioma pero también si ustedes piensan vivir a litonia pues no estaría mal pues un cursito de cultura de historia e historia digamos así y este dice que también hasta van a excursiones por ejemplo y conocen a gente pues conocida por allá y dice que el precio para no estudiantes de la universidad es de 300 euros y para los ucranianos 100 euros y también existe ames.lt en conos que ya les mencioné hace unos minutitos luego en la ciudad de kleipeda existe un centro que se llama amber language center y ellos dan clases en persona y en internet dice que el precio es a partir de los 24 euros por 45 minutos otro lugar es euro link bien también ahí ellos dan clases también para los niños los jóvenes y los adultos y el precio por una hora académica es decir de 17 a 20 euros lo que me parece un precio pues accesible no digamos así como en comparación con los 35 euros luego otro lugar que es la academia del idioma lituano y la cultura lituana de la universidad de kleipeda de nuevo aquí dan clases tanto del idioma como de la cultura y también hacen excursiones supongo que en kleipeda o tal vez en sus alrededores y pues aquí no mencionan el precio pero lo pueden checar en su página que les voy a estar dejando debajo de este video y el último lugar que mencionan aquí en kleipeda se llama academy of global languages este este lugar pues ahí dan clases para de nuevo como más específicas que son de negocios o ese lenguaje de negocios digamos así y para las personas privadas es decir clases individuales digamos así y también mencionan que dan el certificado de que terminaron su curso así que pues esto es todo lo que que he podido encontrar creo que ahora sí que tienen muchísimas opciones de donde escoger y pues nada hasta aquí este video yo creo que bastante larguito pero bueno pienso espero que sea pues algo informativo digamos así como les acabo de decir muchas opciones de donde escoger tanto clases en línea como en diferentes lugares del país o sea diferentes en las ciudades más grandes del país también les mencioné algunos grupos en facebook donde ustedes ya pueden empezar solitos a buscar tal vez información a buscar conexiones por así decirlo a buscar pues gente de sus países que posiblemente les pueda ayudar más o sea gente que ya llevan y lleva viendo y no sé un año dos años cinco años digamos así posiblemente tengan más consejos o sugerencias digamos así pero bueno por donde empezar ya tienen o sea la lista que les acabo de dar mencionar aquí digamos así les estaré dejando debajo de este video en la en la cajita de información y pues espero con esto pues a ayudarles o haberles ayudado digamos así y pues que este video de verdad les sirva y nada si este video les pareció interesante útil pues por favor denle a me gusta compártanlo con las personas que justo estén en buscando información sobre dónde tomar clases de lituano o quién da clases de lituano ya sea en lituania o en línea y pues para que vean todo para que escojan de acuerdo con su bolsillo como yo digo suscríbanse a este su canal por si todavía no lo hayan hecho y pues nada se me cuidan muchísimo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video bye bye